Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me contones, sin escuchar razones, sin terminar conmigo. Ya no venías pensando, déjame estar contigo, aunque no esté a tu lado. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero, que desde siempre te quise. Si me dejas, no me olvides, por favor, nunca me olvides. Me voy a quitar de en medio, ¿qué más quieres? ¿Qué más pides? A ver, Virginia, dime una cosa, pero quiero la verdad. Tío, desde aquella mentira juré que nunca más iba a decir otra. Quiero que me digas qué tienes tú que ver con el tal Donato. Virginia, alguien te vio salir de su oficina. Sí, es cierto. Entonces, ¿tienes que ver con esa gentuza? Pues sí, tío, es parte de mi trabajo. Es un ambiente horrible, pero me comprometí a hacerlo. Óyeme, no, 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 eso no puede ser. Tú no tienes nada que hacer con esa gente. Tu labor es única y exclusivamente ayudar a esos muchachos. Y punto. Tío, es que no entiendes. Yo tengo que resolver mi problema interno. ¿De qué estás hablando? De que le hice mucho daño a Verónica, a ustedes, al bebé que yo... ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Lo hago para pagar el daño que hice. Tengo que buscar a los culpables y acabar con ellos. Es que no sabes lo que estoy sufriendo con el rechazo de todos ustedes. De la única gente que tengo. O más bien, tenía. No sé cómo pude ponerte en tanto peligro, en tanto riesgo. No me quites la única oportunidad de sentir que valgo. Por favor, tío. No, no, no. No, Virginia. Te prometo hacer lo que tú me digas. Por favor, déjame demostrarles que hay algo bueno en mí y nada más. Ayudo a Carla y ya, te lo prometo. Bueno, está bien. Solo bajo esa condición. ¿Entendido? Gracias, tío. Bueno, ya, anda, vamos a casa. No, tío, siéntate. Déjame demostrarte por última vez que estoy arrepentida. Ay, qué hija tan necia la mía. Es que yo no puedo llegar y decirle, entre tu marido y yo no hay nada. No me va a creer, ya se lo dije una vez. Pero, ¿sabe qué? Se me ocurre algo. Me imagino que va a necesitar una decoradora. ¿Ya la tiene? No. Irma Moguel, la esposa de mi socio, lo conoció la otra mañana. Sí, 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 el doctor. Ella sabe de decoración y está trabajando con Verónica. Tal vez a través de ella usted se puede acercar a Verónica. Sí, 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 puede ser, Demetrio. Bueno, los dos queremos recuperarla, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, vamos a apoyarnos. De acuerdo. Bueno, por lo pronto vamos a hablarnos de tú, porque ya usted y no, bueno, perdón, tú, no, perdón, usted, ya, ¿eh? Perfecto. Señora Verónica, qué gusto de verla. ¿Cómo estás, Marcos? Muy bien, muy bien. ¿Me lo estás haciendo así, por favor? Cómo no, claro que sí. Ay, pero mi niña, pero qué linda, pero qué linda, mi niña, qué gusto verte, qué bueno que hayas venido. Gracias. Cita. Qué linda eres, gracias por ese recibimiento, oye, parece que nos hemos visto en un año. Ah, bueno, es que yo ya me había hecho la idea, no sé ni por qué, de que ya no te iba a volver a ver en mucho tiempo. Tenía yo tanto, tanta angustia. Pásale, mi vida, pásale, bebé. Mira, Virginia, no es con palabras como se pagan los errores que uno hace. No quiero que estés en peligro, ¿me entiendes? Tío, si me matan por salvar a alguien, a lo mejor así me perdonan ustedes. No, 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 hijita, no. Eso es otra cosa. Hoy mismo te me retiras de todo, y el fideicomiso se lo paso a cualquier otra persona, y punto. Oye, ¿qué no te dijo mi tía que iba a venir a comer? Pero, ¿cómo crees, mi hijita? La señora nunca me da explicaciones de nada. Bueno, pero ya estoy aquí. ¿Dónde están mis tías? Están en la terraza. Oye, Berito. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Tú recuerdas a tu mamá? Irma. ¿Sí? Tienes una llamada. ¿De quién? Una señora interesada en tu trabajo. Ay, ¿me lo juras? ¿Cómo supo? No sé. Está bien, pásamela. ¿Bueno? Señora Moguel. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Bueno, el ingeniero Asunzolo me habló muy bien de usted. Me dijo que sabe de decoración. Ay, qué amable del ingeniero. Pues, más o menos ahí la llevo. Y bueno, como yo acabo de tomar un departamento, pues, me gustaría mucho que me orientara en cuanto a decoración se refiere. Naturalmente. Deme sus datos. ¿Cuándo los podemos ver? Por mí ahora mismo. Sí, me acabo de cambiar entonces para que de una vez me diga cómo acomodar todo. ¿Ahorita? Claro. Ahí la veo entonces. Gracias. Bueno, ¿y por qué me preguntas eso? Bueno, no sé, es que yo pensé que a lo mejor te hacía bien saber de ella, ¿no crees? Pues, no sé. ¿Qué pasa, mi Vero? Le guarda rencor. Pues, tampoco sé, Toñita. Nunca me he puesto a pensar en esas cosas. A lo mejor, no sé, después de haber estado casada, no creo. Mira, no sé. Voy a saludar a mis tías. Sí, mi hijita. Ay, de veras. Hasta que uno vive el matrimonio, entiende más las cosas. Yo no sé hasta cuándo Virginia va a estar en esta casa. Si nadie la soporta. Pues, mira, o es muy terca o todo se le resbala, ¿eh? Eso de que sale y entra callada, sin saludar, sin despedirse, sin hablar con nadie. Ay, qué feo. Yo pensé que se iba a cansar y para evitarme la pena de correrla se iba a ir. Bueno, ¿y qué pasó? ¿No le ibas a ofrecer dinero otra vez? Ay, no me atreví. Lo malo es que veo que está ganando terreno. Ya viste a Juan y a Teo. Sí. Ay, sí, qué gracia. Hola, tías. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, mi Vero? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tanto, Alega? Decíamos que a quién de las dos quieres más. Ah, pues a las dos las quiero con toda el alma. Son como mis mamás. Aunque acepto que aquí la tía Sara me aguantó muchas cosas más. Mira, qué habilidosa, ¿eh? Sí. Te ves muy guapa y elegante. Gracias. Si alguna alcancé a escuchar, te ofrecieron otro trabajo, ¿no? Afortunadamente. ¿Ah, sí? ¿De qué se trata? Una señora quiere que decore su casa. ¿Y qué? ¿Aquí te permiten hacer trabajos extrares? Claro que aquí sí me dejan. Aquí me dan un sueldo mensual y lo que hago aparte, pues lo cobro aparte. O sea, te estás volviendo millonaria mientras yo trato de alquilar un carro para llevarte con él y... Bueno, no es para tanto, no, no. Es suficiente lo que yo necesito. O sea, yo ya no te hago falta. Bueno, ni yo ni nadie, ¿no? Todos de alguna forma necesitamos a los demás. ¿Y ahora tú? ¿Te pusiste traje? ¿Te animaste? Estás muy guapa. No bromees. Acuérdate que siempre me dijiste que yo era la más fea de todo el pueblo. ¿Yo? Jamás pronuncié esas palabras, jamás. Está abierto. Gracias. Mira, Virginia. Carla ya le pertenece a don Nato. No es posible devolverla. Pídesela. Pídesela tú. Mira, yo he hecho lo posible por tener la lana del fideicomiso que tú manejas. ¿Qué vas a dejar que se pierda? Cállate, hombre. ¿Cómo crees? Pues róbatela. Se la entregamos a su mamá y luego que se vuelva a escapar ya. Que nos la preste don Nato, hombre. ¿Pero qué? ¿Estás loca o qué? ¿Tú crees que don Nato se va a arriesgar a que Carla diga todo? Hablábamos de la situación incómoda, tan, tan incómoda de Virginia. Yo no sé. Lo más normal sería que se fuera. Sí. Pues oye, ya ven, quería ser la dueña de esta casa, ¿no? Y mírala. ¿La dueña? Nada más eso me faltaba, ¿no? Tú se lo hiciste creer, hermanita. Ay, es cierto. Yo juraba que era mi perfecta sucesora. Qué bárbara, ¿no? Es que Dios no cumple gustos y endereza jorobados. Y a ella no le salió el jueguito. Que tenga dignidad y se vaya, ¿no? Tía, pero pues también a dónde quieres que se vaya. No tiene amigos. Ni va a tener. La gente así está condenada a estar sola, sola. Pues sí. Mira, yo que ella agarraba mi dinerito, me iba, me compraba un departamento, seguía con lo del fideicomiso y después, mira, al rato se va a encontrar a alguien que sea igualito que ella y que la mantenga y ya, hombre, que viva feliz. Sí. Nunca falta un roto para un discocido. Sí, sí. Y lo peor es lo que le decía Leti. Juan vino a decir que ha hecho la gran labor con el fideicomiso. Que uno de tus amigos ya se salvó, el que actuaba contigo. Hazme el favor, ahora resulta que gracias a ella se salvó, ¿no? Está loca, hombre. Pues parece que sí. Claro que no. La verdad que me preocupa es Carla. No ha podido salir de eso y yo no he podido ayudarla. No, no, tú ni te metas, ¿eh? Capaz que cree que también quieres quitarle el fideicomiso. No, no. No, pero no lo quiero hacer por medio del fideicomiso, tía. A ver cómo me las arreglo, pero la cosa es que ahorita no sabe nadie nada de Carla. Ay, qué horror. Debe andar de te por ochita por las calles, ¿no? Ay, tía, pero no lo digas así. Qué mala. Sonó muy feo. Es increíble, de verdad. Cómo te has puesto tan hermosa en tan poco tiempo. ¿Lo ves increíble? ¿No hace bien la ciudad? ¿O será la lejanía del... del pueblo? O la lejanía de mí, querrás decir, ¿no? No. Yo no te haría esa grosería, Francisco. ¿De verdad te hice tan infeliz? Francisco, no tiene caso. ¿Para qué me preguntas eso? ¿Por qué quiero rectificar mis errores? ¿Por qué quiero hacerte feliz? ¿Por qué quiero que regreses conmigo, Irma? La verdad de las cosas es que... No puedo vivir sin ti. Irma. Perdóname. Perdóname. Me apena mucho, Francisco. Yo no quiero lastimarte. Pero resulta que yo sí puedo vivir lejos de ti. Vine solo porque aceptaste que íbamos a hablar de las condiciones del divorcio. Hola, Demetrio. Don Teodoro, qué bueno que lo encuentro. ¿Qué andas haciendo por aquí? Necesito hablar urgentemente con usted. Anda, vamos. Bueno, no quisiera ser imprudente, pero ¿será que podríamos hablar donde no nos molesten? Caramba, ¿me alarmas? No, 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 no se alarma. Pero, este, necesito que me escuche y que me des su consejo. ¿Te aparece bien en la biblioteca? Perfecto, sí. Ángalo. Gracias. Sígueme, Demetrio. Gracias. A ver, dime, ¿no se te antoja un collaquito? No, no, muchas gracias. Pues, pues a mí sí, ¿eh? A ver, a ver, estoy intrigado. ¿Qué es lo que te tiene así? Tú eres medio obsesivo. Ya te estoy empezando a conocer. Pues sí, lo reconozco, don Teodoro, pero estoy seguro que en mi lugar usted también se sentiría igual. Bueno, pues dime, ¿de qué se trata? Verónica está embarazada. Verónica embarazada. Sí, así como lo oye, Verónica está embarazada. ¿Y tú cómo sabes eso? A través de unos exámenes médicos que me dio el doctor del hospital donde estaba Verónica después del robo. Don Teodoro, yo no sé qué hacer. Yo necesito su ayuda, por favor. ¿Y qué quieres que yo haga? Ese es tu problema. Se supone que tú estabas convencido de que Verónica había sido la mujer de Ricardo, de tu hermano. Sí, así es. ¿Te la odiabas? No a ella, a la mujer de Ricardo. Entonces le hiciste el amor odiándola y eso no tiene nombre. ¡Abusaste de ella! Yo no sé por qué entraste a esta casa y si crees que me voy a conmover en ti, estás muy equivocado. Vamos, mejor vete de mi casa. Don Teodoro, por favor, deme la oportunidad de explicárselo. Siéntese, por favor. Qué raro, ¿no? Ha llegado Teo y ya es tarde. Sí, con todo y la botanita, como que el estómago ya me está reclamando, ¿eh? Ay, sí. Seguro se le atravesó algo. Pero él siempre me habla si se va a tardar. Ya ves cómo es de distraído, tía. Seguro se le pasó la hora. ¿Por qué no le hablas tú? Ay, no, 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 no debe tardar. Nada más ya sabes cómo está el tráfico en esta ciudad de estasqueros. ¿Por qué no vamos yendo a la mesa? Ahí lo esperamos, ¿no? Bueno. Vamos. ¿Cómo has estado, tía? ¿Bien? Aquí comí, comí. No me voy a cuernobaca jamás, nunca. A ver, ¿qué me vas a decir? Don Teodoro, yo sí tuve relaciones con su hija. Pero yo jamás abusé de ella porque la quise desde el primer instante. Explícame una cosa. ¿Por qué te casaste con ella si la odiabas? ¿Por qué lo hiciste si sabías que era la mujer de tu hermano? ¿Por la que él se mató? ¿Por qué lo hiciste? Porque yo la adoraba. Y por más que yo traté de vengar esa muerte, no pude. Entiéndame, su amor pudo más que todo. Dime una cosa. ¿La llegaste a forzar? Jamás. Jamás. Las veces que estuvimos juntos fueron maravillosas, especialmente en nuestra noche de bodas. Bueno, nada más eso faltaba. Que en la noche de bodas no tuvieran relaciones. Oigan, te voy a ir a la biblioteca, ¿eh? ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no fue a saludar? Pues es que está con alguien. Creo que sí, se oye muy enojado, ¿no? Ay, mira, mejor déjalo. Si no fue a saludar, es por algo. Ay, sí, vámonos. Ay, por fin terminaron. Ay, pero sigue todo el tiradero. Bueno, pero poco a poco. Ya me urge que sean las cuatro. ¿Por qué? Voy a ver a una decoradora que trabaja con Verónica. Tal vez la veo. ¿Cómo? Demetrio me la recomendó. Parece ser que es buena, pero es lo que menos me importa. Lo que más me importa es ver a mi hija. Mira, Toña tenía razón. Me dijo que a través del negocio era más fácil que me acercara a Verónica. Y ya salió. ¿Cómo pude haber cometido tantos errores? Dejar que te llevaras a Verónica así. Nosotros estamos casados, somos marido y mujer. ¿Qué marido ni qué mujer? ¡Esto es una burla! Mire, don Teodoro, yo reconozco que la hice sufrir muchísimo, pero le aseguro que yo también pasé por malos momentos. Yo la adoro. Usted lo sabe bien. Y lo que yo quiero es sanar esas heridas. Quiero formar una familia como debe ser y usted es la única persona que me puede ayudar. Usted sabe muy bien que ella me ama, don Teodoro. Ayúdeme, por favor. ¿Ella qué piensa? Ella dice que no. El hijo que Verónica espera es mío. Si me dejas, no me olvides. Por favor, nunca me olvides. ¿Qué estás diciendo? Ese niño es mío, no de Demetrio. Eso es mentira, o yo soy capaz de... ¿De qué? ¡Tranquilos! Así no vamos a llegar a ningún lado. Juan, explícate. Esa es la verdad. Y no tengo nada más que decir. ¿Qué? ¿Tienes mucha prisa? La verdad, sí, Francisco. Mi clienta llega a las cuatro y no quiero llegar tarde. Bueno, pero... tus clientes pueden esperar, ¿no? Lo que estamos haciendo es mucho más importante, ¿no te parece? No, Francisco. Quiero llegar a tiempo. Entiende, es mi trabajo. Bueno, ahora resulta que tu trabajo es mucho más importante que nuestro futuro, ¿o qué pasa? ¿Eh? Pues para mí sí. Discúlpame. Ay, Iván. Permiso. ¿Qué, no te das cuenta que estás hablando de mi esposa? Ahora resulta que quieres reclamar tus derechos como esposo, ¿no? Mira, quieras o no, Verónica y yo estamos casados por todas las leyes. Sí, cómo no. No, ese matrimonio fue una burla y tú lo sabes muy bien. Ya, por favor. Juan, lo que estás diciendo es muy serio, ¿no te das cuenta? Él tiene que entender que ya no tiene nada que ver con Verónica. Verónica no quiere saber nada de ti. ¡Resignate! Estás loco, Juan. Eso tú lo estás diciendo porque me quieres alejar. Pero te voy a decir una cosa y que no se te olvide. Verónica es mi esposa y no la voy a dejar ir, mucho menos ahora que vamos a tener un hijo. Entiende, ese hijo no es tuyo, es mío. ¿Qué estará pasando? Va a ser, pero mi tío no está platicando, está gritando. ¿Por qué no vamos a ver? No, 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 hombre, ¿cómo crees? ¿Va a decir algo serio? ¿Cómo vamos a entrar así como así? ¡Aguzaste de ella! Ay, no es normal que Teo le hable así a alguien y menos a que... ¿Qué pasa? Ay, quién será. ¡Facura! Toña, sí, es mi favor. Sí, señora. Ve con quién llegó el señor, ¿sí? Sí, cómo no, señora, enseguida. Se me hace muy raro. Sí, verdad. Irma, no se apuerece, por favor. Irma, por favor. Arranquese. Fue un arranque mío de nervio. No, no me hagas esto. Irma. ¿Me puede traer mi carro, joven, por favor? Ay, señora. Ay, niña Verónica. ¿Qué pasa, Toña? Bueno, es que allí está el señor, el joven Juan. Y tu esposo, Vero. ¿Y qué está haciendo aquí Demetrio? No, no, Demetrio se está haciendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué se están gritando así? Se están peleando. Sí. Ay, pues yo voy a ver. Vamos, ¿no? Estás delirando, Juan. ¿De veras piensas que voy a creer semejante ridiculez? Verónica nunca quiso nada contigo. Pues ya ves que sí. Mira, si tú crees que me vas a alejar inventando semejantes mentiras, estás muy equivocado. Y tampoco voy a dejar que tú te hagas cargo de mi hijo. O este, mi hijo. ¿Por qué no le preguntas a Verónica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Toña? ¿Me quieren preguntar algo? Ay, sí, sí, hijita. Qué bueno que llegaste. Perdóname, pero tú eres la única que puede aclarar todo. ¿Qué pasó? Mira, Verónica, cállate, Juan. Yo hablo. Pues resulta que Demetrio dice que estás esperando un bebé. Pues sí, sí estoy esperando un bebé. Y me hubiera encantado decírtelo yo, tío. Gracias, Demetrio. Lo que no entiendo es que tienes que discutir con ellos dos. Pues Demetrio y Juan dicen que son el padre de tu hijo. Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Aquí tiene. Señora, pase usted. ¿Se acuerda usted del doctor Moguel? Sí, señora, cómo no. ¿Quiere que lo haga pasar? No, al contrario. Por ningún motivo lo deja entrar. Por favor. Como se diga, señora. No se preocupe. Yo aquí lo detengo. No se preocupe. Buenos días. Buenos días. Soy Miranda Montesinos. Me espera la señora Moguel. Pase. Gracias. ¿Qué pasará? Sí. A ver si no están peleando otra vez. Toñita, ¿qué pasó? Estoy tan emocionada. ¿Cómo no se imaginan? ¿Por qué? ¿Qué es ese alboroto que hay allá adentro? ¿Qué pasa? ¿Saben qué? ¿Qué pasó? Ya vino, Toñita. Mi niña, pero, mi niña, pero... ¿Va a tener un bebé? No. ¡Ay, un bebécito! Pero, ¿cómo te enteraste quién te dijo? Ay, bueno, pues... No, 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 espérate. Lo primero que hay que enterarnos es ver cómo va la bronca. Ay, no. Vamos a la cocina. Y allí les cuento lo poco que sí. Sí, sí, sí. Ay, yo quiero uno. No nos vayan a uno. Miren, les voy a decir una cosa. Y que les quede muy claro ustedes dos. Sí estoy esperando un hijo. Y ese hijo no es ni tuyo, ni tuyo. Es mío y de nadie más. Y no necesito que ustedes me vengan a reclamar nada porque no tienen ningún derecho. Y mucho menos tú, Demetrio. Ese niño va a crecer solo conmigo. ¿Me entiendes? Nada más conmigo. Con permiso. Paso, por favor. Buenas tardes. Soy Irma Moguel. Buenas tardes. Mucho gusto. Miranda Montesinos. Siéntese, por favor. ¿Gustan algo de tomar? Gracias. No, no. Ahorita no. Gracias, Vivian. Con razón me dice que el ingeniero Azunzo no me recomendó. Usted me acompañó a la entrega de premios, ¿verdad? Sí, así es. Demetrio me dijo que usted hizo un gran trabajo en la hacienda. Gracias, pero no es para tanto. Entonces, Demetrio le contó de la hacienda donde vivió con su esposa. Sí, sé que Demetrio está casado con Verónica. Por cierto, es socia de esta casa, ¿no? Ah, usted está muy bien enterada de todo. Bueno, ¿y conoce bien a Verónica? No, nunca hemos sido presentadas formalmente, pero... de hecho, la conozco antes de irme a vivir a Europa. Verónica, espera, tenemos que aclarar las cosas. ¿Qué, no lo entiendes, Demetrio? No hay nada más que aclarar. Discúlpame, Juan, pero es que las cosas no pueden continuar así. Sí, tienes razón, tienes razón. No deben continuar así. ¡Quieto! ¡Qué, no lo entiendes! ¡Papri, Demetrio! ¡Tranquilos! ¡Es que Juan es culpable de que llegue a Europa! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tú me entiendes! ¡Tú eres el culpable de todo lo que está pasando! ¡Tú también! ¿Me entiendes? ¡Los dos son culpables! ¿Me entienden? Verónica y yo nos hicimos muy amigas en Pueblo Alegre. No sabe cómo me ayudó. Es una mujer tan honesta y sobre todo muy fuerte. Y me lo imagino. Desde que llegué todo mundo me habla maravillas de ella. Me encantaría conocerla. Pues, le diré, no sé si sea conveniente. Aquella noche Verónica estaba muy celosa. Bueno, después de todo, usted es una mujer muy guapa. Y estaba con su esposo. ¿Me explico? Precisamente por eso quiero conocerla. Para aclararle que yo no tengo ni quiero tener nada que ver con el ingeniero. El hecho de que fuera con él, pues fue una mera casualidad. Me tranquiliza mucho escucharla. Como comprenderá, yo no podría trabajar con usted si la situación fuera distinta. No, 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 ni lo diga. ¿Cómo cree? Bueno, pues, ¿qué le parece si preguntamos por Verónica? A lo mejor ya llegó y puedo presentársela. Vivian, ¿no ha llegado Verónica? No, 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 no. Qué lástima. Bueno, ya será en otra ocasión. ¿Nos vamos? Sí, claro. Vamos a ver de una vez el departamento. Yo no necesito gran cosa. Es más chiquito que la hacienda. No, señor, que no puede pasar. Ábreme. ¿Qué te sientes tú para no dejarme pasar? ¿Sabes con quién estás tratando? Sí, sí, señor, sé con quién estoy tratando. Bueno, pues, ábrame la puerta. Pero no puede pasar. ¿Por qué no puedo? Yo solo recibo órdenes, señor, entiéndame. ¿Recibo órdenes? ¿Qué te sientes el cabo de hornos o qué? Ábreme, hombre. No deja de ser un sirviento nada más. Ah, Verónica, qué bueno que llegue. Lo que pasa es que este mico no me deja entrar porque dice que no puedo hablar con mi mujer. La señora Irma me dijo que no lo dejara pasar. Verónica, por favor, estoy desesperado. Necesito hablar con usted. ¿Podría? Francisco, mira, la verdad es que yo no puedo hacer nada por ti. Con quien debes de hablar es con Irma, no conmigo. Es que Irma no quiere nada conmigo, Verónica. ¿Podríamos hablar un momento, por favor? Por favor. Claro que sí, pero aquí no. ¿Vos hay en mi carro? Sí, sí, te dejo las llaves, por favor. Sí, señora. Ahorita regreso. ¿Pero cómo es posible? No puedo creer que en las alturas se estén peleando como si fueran niños. Todo es culpa de Demetrio, papá. Si no se hubiera portado así con Verónica. ¡Ya, cállate, Juan! Lo único que ocasionaron fue que Verónica se fuera a torre nerviosa. Y estando embarazada. No tenía por qué hacerle pasar todos estos problemas. Sí, tienes razón, Leti. Ahora, más que nunca, tengo que cuidar a Verónica y ver que esté bien. ¡Tú no tienes nada que cuidarle! ¡Yo le voy a estar con la tiempo! ¡Cálmate! ¡Cálmate, Juan! ¡O te surto otra vez! ¿Así quieren estar bien con ella? ¿Ya? Eso me faltaba. Bueno, ¿y cómo se supone que yo te pueda ayudar? Pues muy fácil. Dejando de aconsejar a mi mujer me haces el camino mucho más fácil. Mira, Francisco, si me meto es porque me interesa, porque Irma es mi amiga. Además, ella me lo pidió. Sí, de acuerdo, pero si tú sigues aconsejando a mi esposa, nunca la voy a recuperar. Verónica, perdona que te diga esto, pero nosotros llevamos una vida muy tranquila hasta que tú apareciste. ¿Nosotros? Francisco, por favor, tú habrás llevado una vida muy tranquila, pero Irma vivía aterrada y yo no te voy a permitir que a mí me eches la culpa. Tú tienes la culpa de todo y nadie más, ¿eh? No me hagas esa carita. No me hagas esa cara porque tú tienes la culpa de haber humillado a tu mujer durante tanto tiempo y de haberla hecho sentir una tonta y una inútil. Mira, Francisco, si me atrevo a decirte todo esto es porque ya es hora de que abras los ojos. Y como te habrás dado cuenta, Irma no es ninguna tonta, ¿eh? Es una mujer muy guapa y lo mejor de todo, una mujer muy valiosa. Y ella ya se dio cuenta, ¿eh? Y no está dispuesta a volver a soportar malos tratos ni humillaciones de tu parte. Así es que si quieres recuperarla tienes que empezar por aceptar que tú tuviste la culpa y que por eso te dejo. Ay, Dios mío. ¿Qué estará pasando? ¿Habrán sido capaces de ir a buscar a Verónica? Pero por supuesto. ¿Tú crees que se iban a quedar tan tranquilos? ¿No te fijaste cómo estaban? Ay, me enojadísimos. Ay, el numerito que le estarán haciendo a Verónica. No te creas. Ya parece que Verónica se los va a permitir. Ay, ¿qué irá a pasar? No sé. ¿Y cómo puede ser un lado mi orgullo? Mi maldito macho orgullo. ¿Cómo no puede ser un lado? Mira, yo ya te dije. Yo ya te dije. Si quieres recuperarla tienes que empezar por aceptar ante ella que es una mujer maravillosa y que tú tuviste la culpa de todo. Si no, no vas a llegar a ningún lado, ¿eh? Y si estás dispuesto deja tu orgullo a un lado. Si no, mejor ni lo intentes, Francisco. Olvídala. Tienes razón. Tienes razón, caray. Es que hasta ahora me estoy dando cuenta de lo que perdí. Qué estúpido, qué cobarde fui. Nunca tuve una palabra de cariño para ella. Verónica, estoy desesperado. Esa es la verdad. No sé qué hacer. Aconségame, por favor. Yo ya te dije. Así es que si quieres hazla así. Si no, olvídala. No. Vine aquí para llevármela. Y voy a hacer todo lo posible por la numerada. La verónica es capaz de educar a un hijo sola. Sí, pero debería olvidarse de su orgullo y hacer que el padre del niño responda como tal. Mira, en estos casos el orgullo no sirve para nada, ¿eh? Oye, ¿y el bebé será de Juan? El señor Moguel viene conmigo. Sí, señora. La señora Irma salió hace apenas unos segundos. Bueno, te invito a tomar un café. Ok. Gracias. Yo no creo que Verónica sea capaz de engañar a Demetrio. Y mira que se lo merece, ¿eh? Pero, imagínate un bebito de Juan. Ya habrá oportunidad de que Juan tenga un hijo. ¿Con Virginia? Ay, no. Ojalá que nunca lo tenga con ella, ¿eh? Mira, lo más importante es que vas a tener un nieto. Pásale, Francisco. Hola, Vivian. Hola, buenas tardes. ¿Nosotras algo? Eh, sí. Se fue Irma con una señora. Oye, trae unos unos cafés, ¿eh? Claro que sí. Gracias. Qué señora, ¿eh? ¿Sabes? Mira. Aquí lo tengo, este, Miranda Montesinos. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina ya... No, Verónica, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te iba a armar un escándalo aquí en tu trabajo? No, de ninguna manera. Lo que pasa es que el tipo ese es medio prepotente, ¿eh? No, por mí no importa, Francisco. Yo soy... soy lo de menos. Yo lo digo por Irma. ¿No crees que ya... Francisco ya aguantó demasiado? Sí. Y no sabe lo arrepentido que estoy. y por eso quiero que me escuche para... para pedirle perdón. ¿Para qué? Para pedirle perdón. ¿Sabías que Jacinto y Yadira se van a casar? No. ¿Cómo te enteraste? Me habló Jacinto para invitarme a la boda y para pedirme que sea madrina. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y aceptaste? Claro que sí. Eso quiere decir que vas a regresar a Pueblo Alegre. Sí. Bueno, tanto así como mi nieto. Nosotras solo somos tías de Verónica. Y con eso de que ya apareció la que sí va a ser la abuela, capaz que reclama al bebé. Miranda será la madre de Verónica, pero quien la educó, quien vio por ella, fuiste tú. ¿Te imaginas? Un bebé en la casa. ¡Qué emoción! ¿Qué les parece tan emocionante? ¿Qué vamos a hacer? ¿Abuelos? ¿No te encanta? ¿Abuelo? ¿Su abuela? Ay, Teo. Sí, me voy a ir, no sé cuándo sea la boda, pero... A ver, déjame ver que no... ¡André! Pero qué gusto. Ya estoy de nuevo por aquí. Ay, qué gusto me da, ven. No sabes cómo te extrañé, yo también. Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si ya olvidaste todo, también tus juramentos, y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. No más por tu soberbia, no das explicaciones, encima me conté, sin escuchar razones, sin terminar conmigo, ya no venías pensando.